Buenas noches Voy a mezclar coplas que yo he escrito y coplas que he oído que he oído y escuchar fundamentalmente las voces de las mujeres porque son la clave de las emociones si hubiera una frontera de la emoción seguro que el guarda que la abría y la cerraba sería una buena temporal con mar en calma con tu aminta sin aguacer relámpago dentro del mar para rayos de te quiero tú a la nieve de grana partiendo dentro de una treja y toda la sola del mar cantando sus alambra de una treja no vení tuve el querer y no te para el rubío lo que quieres comprender otro bar cantando a vivir no es canción la canción se llama se llama copla y cabe dentro la vía que la copla es el querer que se llama la Andalucía Andalucía y no te carga y no te responding y no te pasa la banda de una treja y no te Rodrigo y no te inminente y no te hacerlo y no te voy a ir Pañuelo de despedida, bandera de torreón, ay, dulce caña verá, y en tu tiempo la queja, y tú a la sola de la mar, con tu toño en tu tacón, a tu anita pa' soñar, y agüita para mis labios, ilusión para engañar, a tu propio desengaño. No es canción, se guía mejor, y cabe dentro la vía, que la copla es el querer, que se guía a mandar, lucía. La copla es el ancho mar, y la arana de la plaza, la copla es el poder, que se guía mejor, la voz de un pueblo arricantá, la canción se llama, no habla, que cabe dentro la vía, la copla es el querer, que se guía mejor, y andalucía. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy buenas noches a todos, y muchas gracias por haber acudido a esta cita, en la que yo no voy a ser la protagonista. El protagonista es un señor que un día a mí me robó el alma. Alguien que elevó la palabra emoción. Alguien que supo cantar lo que el pueblo quería. Alguien que sigue estando con nosotros, y que cada día, afortunadamente, cobra más vigencia. Yo tenía una deuda eterna con el señor Carlos Cano, que espero poder empezar a saldar. Hoy nos va, o por lo menos a esta servidora que les habla, me va a embargar la emoción, porque para mí escucharle es impactante. Quiero daros las gracias a todos los que hemos hecho esto posible. Quiero hacer muchísimo hincapié en la familia Cano, en Alicia, que está con nosotros, y que se lo agradezco de corazón. Su mujer y sus hijas, Amaranta y Paloma, que están también con nosotros. Y quiero dar las gracias a quien fue un amigo y su pianista de cabecera, nuestro señor Benjamín Torrijo. Y vamos a cantar, y vamos a contar esas historias que las mujeres, como decía Carlos, cantaban en voces que no podemos perder, porque lo que hay que hacer, como él recuperó tanto con la copla, lo que hay que hacer es recuperar la memoria y la emoción. Vamos como un romance que él cantó a un hombre valiente, a un hombre libre, a un hombre que podría ser ejemplo de todos los que queremos dedicarnos al mundo del arte y lo hacemos o intentamos hacerlo de una manera honesta y sin complejos. Vamos a cantar a Ocaña. 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 de peineta y de martillo, pluma de vanito, torbellino, ay virgen, como tormenta liria. Ay, se fue, se fue vestida de tía, se fue, se fue vestida de sol, se fue y las malas Llegó a este día, que fuego la prendería, el fuego del corazón. Feria encantillana, cometa de fuego, que la primavera bajó desde el cielo, un ángel malo de estar cantando adiós, ojo verde, María de la Ojo. Fue libre en la lucha, libre en el te quiero, libre, libre, libre como el viento, y pagó el precio de mi vida, y la alegría la pagó, con la moneda amarga del limón. Ay, de quien no sienta la cabeza, y entre nubes en el mundo se pierde, y nos lo salve de la clase media. Ay, se fue, se fue vestida de tía, se fue, se fue vestida de sol, se fue, se fue, y las malas lenguas perdían, que fuego la prendería, el fuego del corazón. Se fue vestida de tía. Ay, se fue, 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 Gracias.